Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, para mí, muy buenas tardes chavales. Estamos en un nuevo capítulo de ARK, en un capítulo en el que es un poquito especial. Vais a ver que dura poquito, porque lo que vais a ver a continuación es una edición que he hecho yo para que tengáis un montaje de todo el avance que he hecho hasta ahora. Así no tengo que haceros 47 episodios de ARK y lo veis en 8, 7, 8, 9 minutos, que dura más o menos el montaje que he hecho. Y chicos, hoy sí, hoy sí os voy a pedir un like, un like muy gordo, porque todo lo que vais a ver lleva un curro enorme, muchas horas de juego, mientras renderizo voy jugando con FPS más bien malillos, haciendo todo lo posible por avanzar en el juego para traeros contenido. Y aún así, en vez de gastar todo este contenido en hacer muchos episodios, creo que era mejor hacer un montaje. Así que darle un like súper gordo, hoy sí, no solo pedíroslo, pero hoy sí, chavales, porque lo merece. Así que simplemente verlo, disfrutarlo, y por mi parte chicos, nada más. Ya sabéis, ya sabéis que es todo un placer, y que deciros, que lo paséis bien, que lo disfrutéis, y que paséis muy buenas vacaciones para los que los tengáis. Un saludo chicos. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video